No al presente, si no tienes una voz o no lo quieren escuchar, pero los estándaros no funcionarán. Por ello, vengan sin llanto, porque no será matado, sin quejas, porque serán trañadas, sobre otra pluma y papel, que quede desnado, sin que pueda ser borrado, pues ya lo habrán leído, sin que puedas ser humillecido, porque la mirada es quien lo oiga. ¿Qué trabas para que quede y no pueda hablar? ¡Brilletes para que en este mes te les quede atoradas las palabras! ¡Pues abandónenlo, Cheo! Y os piden que unos cuantos curiosos sabrán encontrar la verdad. Y que tienden, si así lo quieren, que tratan de hacer de caer en sus propias piernas, que agiten con perecidas malas que sostienen el escrito, pero por favor, que la voz no suelte grabado, pero no grabado, revisado, grabado, detallado, con cincelos, de emociones, de un ver, corazón, pinceladas, de la temática y de lo claro, con un piso de un beso, para que no quede olvidado. No dejan pasar. Esa es lo que reclama. Y se está en la presa, un olor ideal. Nuestro Dios no tocará en el suelo otra vez. No hay nada de nada. Y un renata, el raspa, y clara. Un juramento para ser. Con pluma, un tal, tintero de sangre. Uno, con destino de su miedo, iluminado, a los sufrimientos. ¿Qué si tienes algo que decir? Solo escribe. Unos muertos curiosos se van a encontrar volvemos. Muchas gracias.